Tendrán ganas de La hombre De hecho, tiene gracia que digas lo de Que progresista una protagonista Y es que yo en ese momento, lo que pensé fue ¿Sabes qué? No suelo leer libros de aventuras En los que la protagonista sea una chica ¿Cómo haría uno en el que fuese una chica? Y empecé a pensar y la historia surgió A partir de ahí Entonces, en vez de ponerme en Twitter y decir ¡Todos sois sexistas, vale! ¿Por qué no estáis escribiendo un libro Con la gente que yo quiera? Lo que hice fue escribir un libro de la forma que yo quería ¡Vaya! ¡Qué cosas! Resulta que si quieres que alguien haga algo Quizás deberías hacerlo, tú Salva el mundo enseñado tus tetas ¡Voy! Yo empecé a hacer el libro hace aproximadamente dos años Y todavía estoy diseñando los personajes Sí, tío, puede ser un proceso lento Ya te digo, el de ciencia ficción este Lleva un montón de años Y tengo un montón de cosas que quizás no van a ser necesariamente Relevantes En el sentido de que se vayan a decir Pero que me ayudan a pensar, vale, por eso esta sociedad es así Debido a esto que pasó antes Un poco como son los... Que sí, que sí, hazme caso Un poco como son los personajes ¿A dónde van? ¿Qué cosas les van a ir sucediendo? Es un poco episodico El mayor problema que estoy teniendo con ese libro Es que los sucesos son un poco episodicos Es más como una serie de relatos Que un libro específico de inicio, nudo, desenlace ¿Sabéis? Dragun, ¿cuáles son las medidas de la protagonista? Irrelevantes porque está creciendo todavía Finales... Ah, aquí, aquí, aquí Vale Y esta es la página número... Esto se decía en alguna parte, que yo lo sé 78 Vale Llevo 78 páginas de libro escritas Ahí estamos Venga Y en realidad estoy empezando ahora con el nudo Todo esto en las 78 páginas son un poco el inicio Loli protagonista que progresista Lo que pasa es que yo en ese momento tenía, como digo, unos 15 años Entonces yo quería que la historia terminase con los personajes A más o menos 17 como máximo Porque en ese momento estaba muy en plan de No quiero que tengan una edad muy distinta a la mía Si no me gusta No, hombre, no, no, no No hagáis eso No hagáis eso Entonces, la cosa es que inicialmente Los personajes tenían unos 15, 16 Dime, Kira Sin contar las hojas extras de los países Dicintas culturas Pero Se me iba alargando la historia Dan, dime Miro para otro lado un momento Y al volver todos hablando de lolis Es horrible Entonces Yo quería, como digo Que no terminasen muy mayores Que terminasen como a los 17 Y si empezaban a los 15, 16 Y ha copiado rule 34 de la rana de la portada Si Si terminaban como a los 17 Y empezaban a los 15, 16 Tenía un puto año para la historia Y era muy poco Y entonces lo cambié a 14 Confiesa su gusto por el lolicón Y pide ayuda Y entonces se me seguía alargando el asunto Y dije, vale Pues vamos a poner Que empieza la historia Cumpliendo 13 Y a partir de ahí Ya me da tiempo A que pase todo lo que tiene que pasar A la prota le pica la pierna No debería Tiene calentadores Si existe Habrá porno de ello Si existe habrá porno de ello ¡Gracias!